¿Cuáles son las mentiras? Así como la estamos viendo, así trae, pero a sus seguidoras, a sus incondicionales, ahí comiendo de su mano, creyéndole las mentiras. Ahora, bueno, dice que los audios de Rafita, que unos son verdad, otros no son verdad, otros son planificados. Bueno, me corto una chichi, ya saben, y la mitad de la otra, aunque me quede con media, así como la ya neto. Si esto es real, obviamente no, por una simple y sencilla razón, díganme ustedes cuándo. ¿Cuándo ha salido este guiñapó? Ah, no, ya no es guiñapó. Pues vamos a ponerle un nuevo poda, aprovechando la ocasión directamente de la creadora de la triple P, o sea... Pinche puta pedinche. Pues llega el otro, un nuevo, vamos a decirlo así, un nuevo adjetivo calificativo para Rafita, ex colagenito bebé, que vendría siendo pues el doble P. Puto pedofilo. Y que conste que ya lo dijo, no yo. Entonces, pues ahí tienen, Janet, pues la triple P, Rafita, ex colagenito bebé, pues el doble P. Entonces, pues sí, digo, nunca ha salido, volviendo al tema, verdad, nunca ha salido a, pues a desmentir, a de alguna manera decir, sí, pues mira, yo estoy de acuerdo, o sí, pues es que quisimos divertirnos. Entonces, alguna situación que nos deje ver, que pues sí, que por ahí habían planeado algún tipo de audio, al contrario, siempre ha sido muy hermético en ese sentido. Y se los voy a demostrar, aprovechando ahorita que Janet abrió esta puerta a decir que es verdad, que es mentira, creo que nunca hemos analizado así, de principio a fin a Rafita. Ahora, lo vamos a necesitar porque ya vamos a entrar a un video que hicieron en diciembre para cuando nos explicaron cómo es que le mandaron hacer, pues este estudio de la tuberculosis para ver si de ahí, o bueno, teniendo tuberculosis, era lo que le provocaba el derrame pericárdico. Esta teoría fue apoyada por Rafita WP, es decir, él aseguró que eso era lo que indicaban los médicos. Hoy por hoy sabemos que ese estudio, que ese probable diagnóstico, no se lo mandaron hacer ahí en el Instituto Chávez, donde pues lleva este control del derrame, perdón, pericárdico, sino este estudio se lo hicieron en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratoria, donde le van a poner terapias para, pues esta, para, ay, ¿cómo se dice esto? Fortalecer, no los pulmones, ignara, ignorante, asna, sino los músculos que rodean los pulmones. Recordemos que los pulmones solamente se inflan o se expanden y se comprimen. Esa es la única función que tienen, hacerse grandes y chiquitos, pero eso es mediante los músculos, la contracción y el relajamiento, perdón, de los músculos que rodean la caja torácica. Entonces, este, pues bueno, como les digo, vamos a entrar de lleno, yo creo que en unos dos o tres videítos más. No, en unos dos, porque les digo que primero vamos a ver reacción de Rafita, colagenito bebé. ¿Por qué nos va a servir? Bueno, porque vamos a ver cuando nos miente, para dónde voltea, cuando dice la verdad, para dónde voltea. Y vamos a ver también cómo Janet, de alguna manera muy singular, pues empieza a meter preguntas, ya sabemos, leyendo preguntas que no existen de sus seguidores para con Rafita, al grado en que lo incomoda demasiado. Y dice, bueno, basta, hasta aquí. Ya les había puesto, me parece que fueron tres fragmentos, muy, muy pequeños, pero vamos a ver ahorita un poquito más a profundidad. Les digo, pues nos va a servir para el video que vamos a ver de diciembre, donde ambos afirman que la tuberculosis es, pues, instruida también por el Instituto Chávez, cuando hoy por hoy sabemos que no es así. Y también vamos a ver cómo es que estas hermanas, ya se sabía, pero vamos a ver cómo hasta cierto punto se están echando, pero pues es este genere de, pues, de vistas. No hay que dejarnos sorprender. Por ahí leí hace ratito que entré Leti Castillo. Gracias, Leti Castillo, que anda muy activa, que decían, no hay que, o sea, no hay que, pues, dejarnos llevar, no hay que darle la oportunidad de las vistas. Y esto es efectivamente cierto, porque, bueno, cada una se está echando, pero hay un pequeño gran detalle que no han dicho ambas y que los embarra a las dos. Porque acuérdense que tanto es culpable, como dicen, el que mata a la vaca, como el que le, ¿qué? Le agarra la pata. Y claro que la hermanita Aceves y Don Justo, bien que se la tienen agarrada a Janet. Entonces, pues, no, que no se hagan. Ahí todos son culpables. Todos, absolutamente todos, dicen a su conveniencia, ya embarran a los otros a su conveniencia, claro, sin salir tan raspados, pues, entre todos. Porque, pues, al final del día son familia, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a seguir escuchando a Janet, que nos dice que nos tiene comiendo ahí de su mano. No, tendrá de comiendo de sus manos y las tendrá así, como tontitas a sus incondicionales. A uno, uno, ya no se chupa el dedo, con la pena. ¿El teléfono de la patrona de mi mamá? ¿Será el teléfono de mi mamá? ¿Será el caso, el teléfono de la patrona de mi mamá? Y ya ven, siempre lo he dicho, ojo de loca, no se equivoca y tengo dos. Entonces, bueno, ahí está la reacción al video. Ahorita les voy a poner solamente un fragmento, pero desde un principio yo les comenté que estaba muy sospechoso, que se me hacía muy extraño que Janet tuviera el teléfono de la patrona, que se me hacía muy extraño incluso que filtrara las conversaciones, que a mi punto de vista esto era, pues, algo montado para tomar provecho. Si no era que la psicóloga, esta persona que baila exhibe, estuviera, pues, digamos, en complicidad con Janet. Les dije, si es algo que ella tomó para su conveniencia y poder filtrar tanto el audio de Yossi en su momento, como los audios que le había mandado a la hermana, donde le dice que la mamá está muy mal, que su pierna, ¿se acuerdan del pasito duranguense? Bueno, yo se los dije, esto, no sé, se me hace muy extraño. Entonces, pues, bueno, les voy a agregar aquí este fragmento del que está hablando en este preciso momento. Y ahorita les voy a decir, porque es bien importante, aguas incondicionales de Janet, aguas a sus amigas, si es que sus amigas no sabían, pero sí, bueno, si con esto no encienden sus alarmas, si con esto no dejan de creer en lo que Janet les dice, bueno, pues, entonces ya es porque de plano, sí, una, no deberían de estar en internet, en Facebook y, por supuesto, bueno, bueno, pues, ya si se las hacen, como dijo Janet, así en la mano, que les gusta traerlas ahí de sus tontitas, de sus ingenuos, bueno, pues ya, el que por gusto es buey, y dije buey, ¿verdad? Hasta la coyunta la ame. Entonces, pues, bueno, vamos a ver este fragmento. Y aquí yo mandándole mensaje a la patrona, miren. Y a ti le mandé mensaje a la patrona. Para mí esto es todo, es una joya después de lo que acabamos de escucharla decir. Es el número de la patrona de mi mamá, es el número de mi mamá, no sabemos. ¿Por qué? Porque me gusta traerlas, ya sabemos dónde hay en sus manitas amigajonaditas con Nintendo nuevo, ¿verdad? Bueno, eso lo vamos a ver después, pero vamos a leer. Esto también lo leyó ella, ¿eh? Bueno, exponiendo aquí el número de una persona, dice, Hola, buenos días, disculpe la hora, y bien, solo quería, me ayudara a saber si mi mamá llegó a su casa bien. Anda necia, anda mal de su pie, apenas puede. Y me preocupa, es que le marco a mi mamá y no contesta. Seguro que se fue a trabajar con usted y no se veía bien anoche. Me preocupa que no pueda andar en el transporte. Carita triste y manita ahí orando. Me dice y solo más me deja bien preocupada mi mamá. Bueno, y bueno, alguien le contesta, acaba de llegar ahorita, checo lo de su pie. Gracias, por favor. ¿Cómo va mi mamá, señora Adriana? Bien, le di una pastilla para el dolor y se fue a las 3.30. Bueno, está hablando aquí de la salud de su mamá. Está contestando otra persona, que ya le contestamos. No sabemos de la patrona, pero pues le dice que ya le di una pastilla para el dolor. Vámonos por el caso número uno, que sí sea la patrona. Entonces, ¿qué quiere decir Janet? Que está jugando con la salud, ya no de ella solamente, también de la mamá. Y que está jugando con la patrona de su mamá al decirle que su mamá se encuentra delicada de salud. Eso es por un lado, porque ya le acabamos de escuchar decir, a mí me gusta traerlas así. Sí, porque pues quiero entender que si esto fue planificado, porque lo iba a mostrar en redes sociales, pues quiere decir que lo que le está diciendo a la patrona no es real. Pero bueno, vámonos al caso dos, que este no sea el teléfono de la patrona. Y que sea pues el de la mamá, el de la hermana, el de la amiga, el de el doble P o quien ustedes quieran poner ahí de cómplice. Pues sigue jugando con la salud de la madre y la persona que le está contestando es cómplice principal, porque le está diciendo que le dio pastillas incluso hasta para el dolor. O sea, eso es lo que quiere Janet decirnos, que sí, que sigue mintiendo y que se sigue metiendo con temas de salud, que sigue jugando con enfermedades. Entonces, ya no solo de ella, como les vuelvo a reiterar, ahora con la madre, porque claro, ya ella ya no da lástima, ya lo que da es risa. ¿Quién queda? Pues sí, la madre, porque el doble P, por supuesto que nos, nos miamos de risa. Este, si nos llega a decir que tiene diabetes, ¿verdad? Como la última vez que dijo. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya no queda más que causar lástima con la madre. Coneja no soy. Así me gusta traerlas. Yo sí me la como. Todita. Qué rica. Y sí, ya sabemos que le encanta comérsela y tragársela completita. Es más, ni con saliva. Ella y por supuesto sus incondicionales, ¿verdad? Sus seguidoras, sus amigas también. Pero así, ni pío ponen. Porque pues con nosotros, mira, aquí mi vida, mi reina, mi hermana, no. Aquí no, aquí ya no nos tragamos esos cuentos.